El Diablo y yo Pensar con la cabeza Porque al quererte Me robaste el alma Y el pobre diablo Se muere de tristeza Esta verdad Resulta una ironía Que nos uniera El Diablo, vida mía Que no podré Borrar de mi memoria Que por el Diablo Conocí la gloria Pero al pesar De ser tan viejo El Diablo Se le olvidó Pensar con la cabeza Porque al quererte Me robaste el alma Y el pobre Diablo Se muere de tristeza Esta verdad Resulta una ironía Que nos uniera El Diablo, vida mía Y no podré Borrar de mi memoria Que por el Diablo Conocí la gloria Conocí la gloria Conocí la gloria Conocí la gloria Desperador